Aleluya, pero la Biblia dice que por nuestro interior correrán ríos como río de agua viva, bendito sea el Señor y la Biblia dice que no puede estar triste un corazón que ha conocido a Dios la Biblia dice entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza la Biblia dice abacudamente que Jehová está en su santo templo pero también la Biblia dice bendeciré a Jehová en todo el tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca, bendito sea el Señor Cristo le dijo a las samaritanas que era necesario que vinieran adoradores que adoren en espíritu y verdad y en esta noche yo no sé en qué renglón tú estás y me da que entender si eres un adorador verdadero o un adorador que adoren en el momento que hay, aleluya, abundancia tengo que decirte que en tu mejor adoración es cuando no hay nada, bendito sea el Señor santo es el Señor, yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Marco porque el Señor me dio un tema, bendito sea el Señor y tengo unos cuantos días, santo es el Señor, aleluya, estudiando este texto bendito sea el Señor porque a veces nosotros decimos que los que están atados en el mundo gloria a Dios son aquellos que están bajo los efectos de la droga los efectos de la prostitución, aquellos que están haciendo muchas cosas pero yo quiero decirles en esta noche que aquí hay gente que alabanza a Dios dentro del Evangelio que aunque tengan la Biblia en la mano todavía no han sido libres, gloria al Señor santo es el Señor, poderoso es el Cristo con mi alma adora Jesús, cuando usted lo tenga, vaya buscándolo y déjeme cantar una alabanza, aleluya Marco 5 donde quiera que yo esté, tu presencia invitaré, donde quiera que yo vaya, tu presencia me acompaña que me falte Dios la vida, sin tu presencia moriría, que me falte todo Dios aun mi respiración, vivir la vida dejó, sin tu presencia ni murió que me falte todo menos tu presencia no te vaya, que sin tu presencia entonces la vida no me basta que sin tu presencia yo todo lo que soy me sirve para nada que sin tu presencia no puedo vivir aleluya, oh Dios no te vaya, yo quiero que usted levante su mano en esta noche oh aleluya, oh yo quiero que tú adores en esta noche que esté con este, aleluya oh no tiene más que dar en esta noche oh mi alma te adora Espíritu Santo oh te alaba mi alma Cordero Santo, aleluya sabes que he aprendido a creer aunque otros no vean, aleluya sabes Señor que he aprendido a adorarte donde no tengo fuerza muchas veces para hacerlo pero yo le digo a mi alma, alma mía, alaba tu día en esta noche, aleluya habrá un adorador que adore a Dios en el Espíritu Santo, aleluya aleluya poderoso es el Señor no te amo Jesús Padre te entrego todo lo que soy en esta noche Padre te entrego mi vida Señor, aleluya hoy porque tú eres soberano, tú eres Dios mío aquel que está sentado a la diesta del Padre tú eres santo, oh tú eres santo, aleluya me llamaron Tierra Zeta sí me dijeron tú no vas a producir y con mi alma levantada al altar me dirigí los que me llamó pero mi corazón frío como la vara de aro el que lanzar rebelde en Dios 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 yo me veAPPen yo также Algo Dios hará A mi favor Como me vi Intentando Deberá salir No debe Porque aquí Ahaciones están Posicionando en esta noche Oh, oh, oh ¡Oh, santo Jesús! Oh, deja que mi alma Ella lave en esta noche Deja que mi alma Es preso lo que sienta Señor Se coja y asaya Amo tu presencia Amado mío Hasta que te sientas Hasta que te sientas En esta noche Se coja la banda y asoja Amado Yo no sé si tú sabes El poder de tu alabanza Siempre he dicho Que no tengo que llegar al culto Para hablar lengua Porque dentro de mí Tengo un culto racional Yo tengo que adorar a Dios Que no pueda Oh perfecto Inigualable Dios Amor inexplicable Tu reino inigualable Asombroso coronado está En tu trono de victoria Decido estás de gloria Por los siglos Dígaselo en esta noche Tu reino se establecerá Digno de gloria Digno de honor Digno de toda adoración Tú eres el 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 Abacé en la anatomía Cualmente propaga Digno de gloria Y ese Ay, 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 ay Ah, ay, 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 ya, ay, 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 ay Ah, ay, 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 ay ¿Ata que se sienten estas noches? ¡Ah, ay, 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 ay ay ¡Ata que se rompan cadenas! Ata que el pueblo salga ¡Ata que el pueblo salga! ¡Énle tanto que tal! ¡No voy a dejar ni a dorar!!! BAJA ¡ÉN VO�CÁ KÁY ISPA! ¡Ojalá, ojalá! tu reino no es tanoso seco, barata y acombarata, esquiva Padre que suceda lo que tú hablas de mi vida seco, barata y amasco abre, debaratamos todos los bandos diabólicos en contra de veo, deseoso perfecto, inigualable Dios tu amor es inexplicable tu reino es incomparable asombroso, allí coronado está siento tu gloria en tu trono de victoria vestido estás de gloria en el siglo de los siglos tu reino se establecerá digno de gloria, digno de amor digno de toda adoración tú eres rey tú eres rey tú eres rey sabes que pasa gloria al señor cuando yo entro en la habitación cuando entro en daño allí yo empiezo a adorar allí yo empiezo a decirle estaba viuda sin nada oh gloria a Dios estaba bajo los efectos de la droga estaba allí al avance a Dios donde la gente me miraba y se preguntaba será que algo va a salir de ella mas Cristo no es como los hombres Cristo no está babiando todo eso todo eso eso pues es que a veces hay gente que hablan de una liberación que no conoce a veces hay gente que testifica alemanza a Dios milagros que ellos mismos ni siquiera entienden ay santo mi andador en esta noche gracias por el que te siento de manera sobrenatural gracias por el que estas aquí señor aleluya a su nombre a su nombre a su nombre joven no te vayas yo tengo que hablar contigo oh gloria al cordero santo aleluya santo es el señor poderoso es el Cristo que vive santo es el señor marco 5 vemos las palabras de Dios honrando al padre honrando al hijo y al espíritu santo amén vinieron al otro lado del mar a la región de los gadarenos y cuando salió el de la barca enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadena porque muchas veces había sido atado con grillo y cadena mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y de minuzados los grillos nadie le podía dominar siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras cuando vio pues a Jesús del eco corrió y se arrodilló ante él y clamó a gran voz diciendo que tienes conmigo Jesús hijo del Dios Altísimo le decía hijo del Altísimo te conjuro por Dios que no me atormentes porque él decía sal de este hombre espíritu inmundo y le pregunté ¿cómo te llama? respondiendo le guión me llamo porque somos muchos y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquel de aquella región estaba allí cerca del monte un gran acto de cerdo paseando paseando y le rogaron todos los demonios diciendo envíanos a los cerdos para que entremos en él Padre gracias Señor por tu palabra Padre tus palabras son fiel Padre porque tus palabras son fiel Aleluya Gloria al Señor Aleluya Padre gracias Padre tus palabras son fiel tus palabras son verdaderas Padre ayúdanos predicar tus palabras en esta noche porque duero haga predicar tus palabras Señor en esta noche que cada uno de nosotros hagamos verificado por medio de tus palabras en el nombre poderoso de Jesús Señor Amén y puede sentarse en esta noche Aleluya Santo es el Señor en esta noche quiero predicar sobre el tema libertados con un propósito para salvación libertados con un propósito para salvación todo el que está aquí que ha leído la Biblia sabe que la trayectoria de Jesús sobre la faz de la tierra hacía milagros extraordinarios la Biblia dice que una multitud siempre le seguía bendito es el Señor pero en esta ocasión él le dice a sus discípulos que pasemos al otro lado bendito es el Señor pero que acontece bendito es el Cristo que vive que cuando van en la barca de inmediato dice la palabra de Dios que hubo un viento al cual el mar se embravece bendito es el Señor créame es un poco difícil para mí yo como predicadora predicar aquí a mí no me gusta predicar aquí bendito es el Señor aleluya santo es el Señor dice la palabra del Señor dice la palabra del Señor que de inmediato se levantó un gran viento una tempestad bendito es el Señor pero que dice la palabra de Dios que mientras Jesús estaba recotado bendito es el Señor los discípulos empezaron a clamar a una gran voz y empezaron a llamar al maestro para que para que y le dijeron maestro no se ha cuidado de nosotros bendito es el Señor aleluya que esperecemos pero que dice la palabra del Señor que cuando Jesús se levanta bendito es el Señor reprende los vientos el Señor